Es un desafío el garantizar que el pueblo de México tenga la tranquilidad, sobre todo la gente humilde, la gente más necesitada, de que si se enferma va a poder ser atendido, bien curado y que no se va a quedar en el abandono o que va a acabar con sus pocos bienes, porque va a tener que pagar operaciones o medicamentos costosos. Estamos conscientes, no es fácil esto que estamos planteando, pero es un derecho que tiene el pueblo y es lo más humano que puede haber.